Cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, lo que no cambió... Muy buenos mediodías amigos, un nuevo programa de Algo ha cambiado la historia. En los controles, como siempre, Santiago Peñalosa, en la conducción, don Jorge Oscar González, y quien les habla, Guillermo Alberto López. ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Qué tal? Más o menos hoy, eh. ¿Qué te pasa, Jorge? Bueno, el año que viene, un día como hoy, no vamos a estar al aire porque no nos toca jueves, pero las efemérides serían que cumple el año Madonna. Las efemérides serían que el mismo día de cumple el año Madonna, muere Elvis Presley, algunos años después. Y bueno, hoy, pese a que soy agnóstico, hay una rezo, una pequeña plegaria, yo también. Murió, acaba de morir Aretha Franklin. Sí, señor, sí, señor. Quizás la mejor cantante sur de la historia, una voz bellísima, una mujer que cuando fue flaca fue hermosa, cuando fue gorda fue hermosa, porque era hermosa. Ella era hermosa. Así que bueno, rezo una pequeña plegaria por ella. Así que por eso, un día más o menos. Bueno, Jorgito, voy a empezar la mañana como todos los jueves, o mejor dicho, el mediodía como todos los jueves. Y te quiero hacer una pregunta, llevando al recuerdo. ¿Quién se toma el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Bueno, hoy vamos a empezar a cambiar. Hoy es un día distinto. Como es un día distinto, a todos los que saludamos siempre, no lo voy a saludar. Bueno, ellos ya saben, dense por saludado, porque son tanto, y ya no puedo estar a media hora nombrando gente. Pero le vamos a dar la bienvenida a Cristi, a Cristi que nos está escuchando desde Madrid. A Silvano Bruno, que está en Extremadura, a Esther de Alemania. A Dantesco, que hace poco que lo tenemos enganchado. A Pur, lo tenemos enganchado. A María Picarel, a Babila Torre. Bueno, a todos ellos y a todos los anteriores también. A todos los anteriores. Sí, señor, sí, señor. Así que bueno, vamos a arrancar con la columna que va a ser totalmente distinta. No es ni los que sueñan, ni lo que pensaron, ni lo que imaginaron. No tiene nada que ver. ¿Y saben por qué? Porque los que escuchan habitualmente esta columna, saben de qué se trata. Se trata de gente que se resiste a formar parte de rebaños o manadas. Gente que no adhiere a ningún ismo. Y que generalmente tiene un ángulo de visión distinto al de las mayorías encasilladas. Desde hace una semana que hay una palabra que se ha convertido en la vedette. Se la escucha en los estudios de radio y televisión cuando se apagan los micrófonos. Se la escucha en los pasillos y ascensores de Inodoro Pi y en los tribunales de la avenida de los inmigrantes. Se la escucha en la vereda y bastante más adentro de la vereda del Instituto Patria. Se la escucha en Uruguay, esquina Juncal. Y se la escucha en muchos otros lugares reservados para una cierta secta. La palabrita en cuestión es la palabra traidor. Y fue tal su repercusión que me propuse hablar sobre ella y lo que creo que esa palabra implica. Ayer recordé que hace bastante tiempo había abordado el tema y me propuse encontrarlo. Me fui al arcón de los recuerdos y encontré una columna. Una columna que tiene casi tres años. Es del 5 de noviembre del 2015. Y aunque parezca mentira, los protagonistas son casi los mismos. En ese momento estábamos camino hacia la segunda vuelta que depositaría a Macri en la presidencia de la República. Y como mis opiniones siguen siendo exactamente las mismas, y los oyentes de hoy se han multiplicado por legiones, opté para no estafarlos, copiándola o extrayendo por ahí algún párrafo. Dije no. Les voy a hacer escuchar la misma. Como la máquina, aquí en la radio tenemos la máquina del tiempo, vamos a ir en un viaje por el túnel del tiempo. Santiago nos va a llevar en el túnel del tiempo a escuchar esa columna. Marjito, ¿quién se toma hoy el aceite de ricino para que suframos las consecuencias hoy? Y la columna de hoy pasó lo que pasa siempre. La columna iba a ser otra, ya estaba más o menos en mi cabeza, armadita, formada. Pero de golpe apareció un amigo en mi negocio, el ruso Sergio. El ruso, bueno, no es que nació en Kiev, ni en Moscú, ni mucho menos en Tel Aviv o en Jerusalén. No, el ruso Sergio es porque es hincha de Atlanta. Lo cual evidentemente acredita el mote de ruso. Vino el ruso Sergio y me dice, che, ¿cuándo vas a hablar en el programa de los traidores? Y sinceramente me lo dejó picando. Dije, uy. Y ahí nomás fue que arrumbé la idea anterior y me dediqué a pensar un poco en los descendientes de Judas. El pobre Judas Iscariote fue víctima de un marketing despiadado. Él carga con el pesado rótulo desde hace miles de años. No es que el tipo me caiga simpático, ni mucho menos. Pero con el correr de los tiempos, son legiones los que lo han superado y hasta han llegado casi a la perfección. Comparándolo con sus descendientes, Judas era más o menos como el abuelito de Heidi. Me permito hablar de Judas socarronamente y lo alivio a él de muchas de sus cargas por dos motivos. El primer motivo me lo ofrece el mismo diccionario. El diccionario se ocupa en aclararme que traidor es el que falta a un juramento de lealtad. Y el segundo motivo, concatenado con el anterior, me lo regalan los evangelios, que son muy puntillosos y en ningún momento y en ninguno de sus párrafos señalan la existencia de un juramento semejante. Judas, al fin y al cabo, hizo lo que hicieron todos sus discípulos a través de los siglos. Se vendió por guita para cambiar su opinión. Treinta dineros, un paquete de fideos o una fortuna no mejoran ni empeoran la condición de un individuo. Sigue siendo un traidor. Esta palabrita de la que estamos hablando, traidor, se ha puesto de moda en estos últimos días, sobre todo, dentro del oficialismo. Luego de la debacle en la provincia de Buenos Aires y un aparente futuro sombrío para la segunda vuelta a nivel presidencial, el kirchnerismo empezó a retorcerse como una serpiente a la que le aplastan la cola. Los peronistas que comieron de su mano durante estos últimos doce años pasaron por la sala de maquillaje y trataron de diferenciarse hasta no reconocerse a ellos mismos. Los que no consiguieron turno para cambiar su aspecto quedaron del lado original, o sea, debajo de las polleras de Cristina. Resulta simpático ver al Titanic escorado y notar como cientos de roedores se arrojan por la borda buscando una tablita donde hacer equilibrio. Mientras el resto, desde la cubierta, los putea y les grita ¡Traidores! ¡Traidores! Ebe, Carloto, Aníbal, Delía, Esteche, Goyán y tantos otros formando ese coro se ensañan con Randazzo, con Marangoni, con Pampurro, con Galmarini, con Julio Bárbaro y con cualquiera que pase cerca e intente ser medianamente coherente. Pero vamos a tener que volver a la palabrita. Vamos a tener que volver al diccionario, a su definición y a ese juramento necesario e imprescindible para que la condición de traidor exista. Me senté en posición de medio loto y medité algunos minutos. Busqué y busqué y allí encontré la respuesta. Generalmente meditando aparecen las respuestas. ¿Quiénes son los realmente traidores? Entonces, ¿quiénes son los verdaderos malos de la película? ¿Quiénes son los que tendrían que quedar marcados por la historia como lo peor de lo peor? Ahí no me quedó ninguna duda. Soy capaz de disculpar a la mayoría. Conociendo mis miserias, estoy habituado a aceptar las miserias ajenas. Pero a los que no voy a perdonar jamás, esos son a los que se escondieron detrás de un juramento para adulterar, para manchar, para destruir, para saquear, para enriquecerse con los dineros del pueblo. A la Presidente y a su multiprocesado Vicepresidente, a sus ministros y secretarios, a sus diputados y senadores, a todos los que en el día de su propia asunción prometieron abrazar la Constitución, a todos esos que hayan delinquido, yo, Jorge Oscar González, los condeno en mi alma como traidores a la patria. Sé que Dios ya los vomitó. Ahora solo me queda esperar que los vomite el pueblo. Santi, sacame de acá y tira la cadena, hijo. Bueno, esta fue la, esta fue la columna. A Balmedina, o las Agasti, Uberti, los choferes que se multiplican como conejos, los que comieron, que fueron todos, los que se arrepintieron, porque los agarraron, y los que se van a arrepentir. Era hora que estallara la olla a presión de la podredumbre. Ojalá terminen todos donde deben terminar. Y me voy a permitir ahora nombrarles a unos cuantos. A González, que no soy yo, a Mayanz, a Uñac, a Valverde, a Valverde, a Ojeda, a Catalán Mañi, a Guastavino, a Kunat, a Snopek, a Luenzo, a Mirkin, a Alperovich, a Clos, a Romero, a Pereira, a Blas, a Menem, y me toco el izquierdo, a Rodríguez Sá, y a Odarda. Estos son los senadores que hicieron un juramento y ayer, estando en sus oficinas, no fueron capaces de bajar a dar quórum. Cuando ustedes busquen traidores a la patria, ahí los tienen a ellos. Es así, Guille, ¿no? Lamentablemente, sí. Aparte, uno aferrarse, quizás, a una columna de hace tres años atrás y ver que, lamentablemente, en estos tres años, en vez de mejorar, empeoramos. Pues, sí. Da tristeza. Da tristeza. Pero lo lindo que tiene todo esto es de que nosotros tenemos memoria. Sí. Y que lo que dijimos ayer lo estamos diciendo hoy. Y lo seguimos manteniendo. Y lo seguimos manteniendo. Es que no ha cambiado nada. Fíjate que no cambia. Al contrario. Se agregan más nombres, se agregó más plata robada, se agregan más cómplices. Ahora, los cómplices, evidentemente, como siempre en la coima, es el que da y el que la recibe. No hay ninguna duda. No, sí, sí. Pero el tema es cuando vos juraste, ¿viste? Entonces, no hablen de traidores, ¿eh? Sí. Acá los traidores no... Se empiezan a desdibujar un poquito. La palabra traidor se la están colgando a cualquiera. Y no es tan así. No tiene la misma responsabilidad. Un tipo que, veis, puede llegar a ser el CEO de una empresa o el chofer de un... Porque el chofer tampoco tiene nada que ver. O el portero de... Contra los otros, ¿no? Es que es la primera vez en la historia del mundo, no nacional, del mundo, de que hasta los empresarios están juzgándose. Es que sí, hay que juzgarlo a todos. Es la primera vez. Es la primera vez. Y realmente eso me da un poco de ánimo para seguir adelante. Sí, sí. Me da una esperanza de que puede cambiar las cosas. Sí, y ojo que estamos en los títulos de esta película. Totalmente. Estamos en los títulos. Recién estamos viendo al muchachito de la película. Sí, sí. La chica todavía. Hay que... Ojalá lleguemos al beso final y al diente. Claro, claro. Sería hermoso. A mí me encantaría ver empezar... Quiero ver cómo pasan los laboratorios. Quiero ver cómo pasan los supermercadistas. Falta mucho. Claro. Quiero ver cómo pasan todos esos. Quiero ver cómo pasan los tipos de los transportes. Quiero ver todo. Quiero ver todo. Y quiero ver exgobernadores. Quiero ver mucha gente. Tipos que no los llamaron todavía. Están salvados. Bueno, justamente, creo que están pidiendo prestado un brazo para poder hacer la vida. Claro, claro. Pero lamentablemente estamos viviendo cosas importantes en el país. Importantes. Se siguen poniendo piedras inmensas en el camino. Pero gracias a Dios hay gente que sabe esquivarlas. Sí, sí. Y hay periodistas como en el caso quizás nuestro que lo decimos y lo hablamos y no lo ocultamos. pese a que lo hemos en algún momento criticado porque sí, porque somos así nosotros, pero me gustó mucho lo que dijo Macri hoy y me parece muy coherente y creo que tendría que tenerlo presente más de uno. No voy a hipotecar mi gobierno por salvar a un corrupto. No, no, totalmente. Me parece perfecto. Eso es un mensaje y es un mensaje directo. Acá no hay nada subliminal. Se los está diciendo a todos. Se lo dijo mirándolo a la cara a todos los argentinos. Sin usar la cadena nacional ni mucho menos. Señores, si tiene que caer mi familia caerá, caiga quien caiga. Ya está. Estamos, subimos, ya estamos en el barco. Bueno, ahora hay que bancársela que venga. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que día a día yo, por ejemplo, sinceramente no me pierdo programa de televisión en este momento porque cada minuto tenemos una novedad. Claro, claro. Y realmente yo me pregunto, ¿no? Me pregunto ¿dónde habrán guardado esa plata? Porque es mucha cantidad. Se ha sacado mucha plata. No, no, pero no tuvieron tiempo de sacarla toda. Pero toda no. Físicamente, como ellos decían, el físico, ¿no? El que pesaban. Sí. No tuvieron tiempo de sacarla toda. En algún lado tiene que estar. Ahora con el tema este del 5%, que te reintegra en el 5%, yo le pido por favor a cualquier habitante, porque yo no lo puedo hacer porque vivo acá y a Río Gallegos cuando fui, fue cuando me casé hace 30 y pico de años y no volví. Así que le pido por favor a cualquier habitante de Río Gallegos que vaya y diga que para él el dinero está dentro del mausoleo. Entonces vamos a buscar porque un juez no se puede negar. Yo digo, mire, yo quiero el 5% de lo que hay ahí adentro. Si únicamente hay hueso, bueno, me llevo el 5% a los huesos. Ahora, si aparte de huesos hay otro tipo de cosas, bueno, yo creo que hay que abrir. Sí o sí. Hay lugares donde evidentemente hay que empezar a abrir. Y sinceramente me da mucha vergüenza, pero muchísima vergüenza lo que está pasando con el tema de un allanamiento que no se cumple porque la justicia les ata en las manos la política. Dejémonos de joder, chicos. Mirá, hasta un punto. Hoy lo dijo Alejandro Fargozi muy claro. Alejandro dijo si un juez quiere declara inconstitucional la ley de fueros y se terminó. Lo que pasa es que hay que encontrar un juez con pelotas. Lo cual es más difícil que encontrar un pingüino verde. Entonces, ahí está el tema. Ese es el asunto. ¿Qué pasa que no hay un juez que diga esta ley? Yo me tomé el trabajo esta semana de leer la ley de fueros y yo te aseguro que repugna leer esa ley. Porque como esa ley tiene una parte que dice que únicamente te pueden quitar los fueros cuando vos tenés una causa penal con sentencia firme, la sentencia firme todos sabemos que llegás a la Suprema Corte de Justicia dentro de 30 años. Entonces, ¿de qué sentencia firme me estás hablando en este país? Entonces, señores jueces, terminemos con esto. Esta es una ley absurda y lo que hay que hacer es, no podemos esperar a modificarla, bueno, que se la declare anticonstitucional. Y se terminó el tema. Ahora, un juez con pelota. Por favor, un juez con pelota. Por eso, esperemos que Lázaro nos esté escuchando y le vas... Lázaro, levante...